Santo cielo, Paco, mira eso. Ay, pobre Eva, todo lo que tiene que pasar. Por última vez, hija. Por última vez. Y hoy, finalmente, después de haber visto que de cinco muchachas solo quedan dos, Carolina y Eva, vamos a saber cuál de ellas se queda realmente con nuestro millonario. Y vamos a conocer al verdadero millonario. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿Por qué dedica el tiempo? Porque yo canto bien. Aparte de mi carrera de animador, soy un cantante profesional. Pero otro día, les voy a dedicar una canción. Ahora, vamos a seguir con este maravilloso, que es la palabra preferida del guionista. Maravilloso programa, concurso. Y un aplauso para este humilde servidor, que les ha hecho más a menos este concurso. Que es como mi último matrimonio. Dura, dura y dura y dura y no termina nunca. Wilmer Rolando. Todo esto, y mucho más, muchísimo más, en el impresionante gran final del concurso que revolucionó la televisión latinoamericana. ¡Casando un millonario! ¿Qué pasa si es animal, no? Por favor, Alicia. A veces dice libreto, pero ahora cree que el programa es de él. No puede ser. Pero antes, antes de empezar, déjeme decirles algunas palabras. No, no, no. Yo lo sabía, lo sabía, Alicia, lo sabía. Yo lo mato, lo mato. Te juro que lo mato. Voy y lo mato ahora. De aquí. Quiero agradecerles a todas las personas que me llamaron, que me escribieron para felicitarme por mi trabajo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y quiero darles las gracias a mis dos ex-mujeres y a mis seis hijos. A Susie. Un beso, Susie. Y tú sabes dónde. Por el apoyo que me has dado. Y a veces, que me has dado algo más. Bueno, eso es privado, entre Susie y yo. Bueno, de verdad, gracias a todos. Porque sin ustedes, esto no tendría sentido. Gracias. Muchísimas gracias. No, Alicia, no. No estoy aquí. Yo no estoy viendo lo que estoy mirando, ni escuchando lo que estoy oyendo. Alicia, no puede ser. Alicia, por el amor de Dios. Y ahora, vamos a continuar con este programa. El último programa. Sin más preámbulos. Nuestras bellísimas, exitosísimas, maravillosas y divinas candidatas. Aquí están, con nosotros, las bellas, las hermosas, las finalistas. Esos cuerpos musculosos, esos glúteos fuertes, esos pectorales que tienen. Sí, señor. Aquí están ellas dos. Nada más. Nada más que ellas dos. Sí, señor. Dos para concursar. Una para ganar. Sí, señores. Un aplauso bien fuerte para ellas. Qué lindas, qué maravillosas, hermosas, preciosas. Sí, señor. De las dos concursantes finalistas de... ¡Gallando un millonario! Gente, no me digas que no vamos a ver el final de ese concurso. ¿Ahora qué quieres que haga? Asuncio no funciona, está bien. Carolina me va a matar si yo no veo ese final. ¿Sabes qué? A mí el concurso me da igual si lo veo o no. Ah, porre. ¿A ti no te importa si Eva gana o pierde? Si Eva gana o pierde... Ajá. Me da lo mismo. No, no. Olvídate. ¡Ay, ya, ya! ¡Ya! ¡Quédate! ¡No, déjalo, déjalo, déjalo! ¡Ya, ya, 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 ya! Porque esta vez la competencia será como lo anuncié en la propaganda. ¡Cuerpo a cuerpo! ¡Difícil prueba, decía el libreto. Una contienda dura. Pero yo les digo, hay que tener un buen par de piernas para enfrentar este reto. ¿Qué me dicen ustedes, ah? Así que estas dos niñas llegan hasta aquí después de haber pasado por cantar, bailar, cocinar, saltar, desnudarse y hacer no sé cuánta cosa más. Ahora tienen que subir esta pared. Es verdad eso que dicen, que una mujer hace lo que sea por casarse. Si no, que lo digan mis dos ex-mujeres, que se casaron conmigo. Así somos nosotros los artistas, capaz de reírnos de nosotros mismos. Y ahora, a mi cuenta. Uno, dos, tres. ¡Gracias! 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 ¿A esta cosa para conseguir a un hombre? Oye, ¿y a Eva le gustan hacer esas cosas feas? Las de testa Yo no sé cómo va a ser para pasar eso Mira, para mí lo único importante en este momento es ver un letrero que diga Millonario para Carolina Punto No sé cómo va a ser ¡Ya pues! Dios mío, me va a dar algo Y aquí yo me tiro sin un whisky Ni siquiera que angustia me voy a morir de la tensión Respira Respira Eva Se me olvidó explicarles a ustedes que ellas tenían que recoger estas tarjetas al final de cada prueba Pero como ellas ya se lo sabían, no hacía falta Son cuatro tarjetas que completan la palabra Millonario ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!